hola a todos soy adela de cupones para comida les voy a mostrar lo que fui a comprar a la tienda walgreen target y walmart voy a empezar primero con la tienda walgreen fui y compré las maquinitas estas están a 9.99 y en la compra de cada una le dan 2000 en puntos para la maquinita usé este cupón en la compra de una me quitan 10 dólares y me compré dos barry finger porque estos están a dos por el dólar y está ahí están las dos maquinitas 19.98 ahí está el dólar de los stay finger barry finger perdón ahí le puse los dos cupones 9.99 lo tienen que bajar el cupón a 9.99 me dieron 4000 en puntos pagué de mi bolsa un dólar con 8 centavos y me traje 4000 en puntos 4000 en puntos me traje para atrás ok luego fui y compré este estos están en target en seos a 2.99 y también esto el que 18 están a 2.99 pero en target ya no había de este ok ya no tenían ya se había terminado solo estaba este el esprayador ok ese está 2.99 y tenemos un cupón que es este en la compra de uno un dólar off ok en la compra de uno un dólar off y también teníamos este cupón este también salió en el png de junio este es en la compra de 33 dólares off este cupón lo pueden usar si van a comprar tres botes para que les salgan a 99 centavos es lo que yo pensaba hacer pero solo encontré uno y me lo traje como quiera sólo usted el cupón manufacturero aquí está 2.99 le di el cupón del dólar pagué un dólar con 99 centavos para el total de con taxes 2 dólares con 15 centavos y me ahorré 2 dólares 2 con 15 pagué por este luego fui a walmart a que me hicieran el el flash mars a que me lo igualaran que en target lo tenían en seos estaba a 2 dólares con 99 centavos y este ya le enseñé el 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 foto que le había tomado al producto que estaba en en oferta en target y este ya me lo igualaron aquí está mi recibo me lo dieron a 2 99 cada uno allí me compré este este plan que cuesta dos dólares con 68 centavos y me compré dos hielos que cuesta uno 98 para los hielos de este cupón de 80 centavos en la compra de dos ok podemos seguir mostrando mi recibo aquí está para un total que me salía de 15 dólares con 61 centavos le di a tres cupones de estos de dos dólares en la compra de dos de uno perdón dos dólares off y pagué de mi bolsa nueve dólares con seis centavos ok más que todo por lo que pagué fue por los hielos y el plan pero éstas salen a 99 centavos al final en target salen gratis si van a target y encuentran estas bolsas ponen este cupón de dos dólares y ponen este otro cupón de un dólar que es de parte de target sale completamente gratis yo en mi target ya no tenían ya se los habían terminado nomás les dejo saber por qué estar que éstos están en oferta dos dólares con 99 centavos usan este cupón y usan este otro y les va a salir completamente gratis y también les iba a decir a ya envié los sobres a las personas que me dejaron este la dirección en el en mi correo electrónico ahora en la mañana pasé dejándolo ya hubieron como dos o tres personas que no se comunicaron y ya no les voy a poder mandar los cupones porque este ahorita tengo muchos proyectos aquí y realmente no sé si vaya a tener mucho tiempo seguir grabando videos pero los cupones que las personas escribieron y me mandaron ayer mi a mi correo electrónico su su dirección esos cupones ya van en camino ahora en la mañana los pasé a dejar y éste bueno éste no más les quería decir que fui a comprar eso y bueno yo soy adela de cupones para comida hasta luego de cupones para comida hasta luego y ya bueno y ya Gracias.